Hola, hola, estamos en nuestra sección Mujeres al Volante. ¿Qué venimos a hacer? Aprender acerca de los carros, cómo funcionan y por supuesto, cómo se pueden reparar si estamos en una emergencia. Nuestro invitado, el que sabe y conoce todo acerca de ello, es Oscar. ¿Cómo se encuentra, Oscar? Muy bien, muy bien, estamos muy bien. Aquí les vamos a dar la información referente a lo que es un calentamiento de un carro. Lo que sucedió en este carro, aquí como podemos ver, este carro calentó por debido al radiador. El radiador se explotó porque el radiador ya no servía, pero esto se puede evitar. Normalmente uno lo puede evitar con visitar al mecánico y decirle que es un mantenimiento, revísame radiador para ver cómo está, porque ese nunca lo habían revisado. Lo que sucedió, él explotó y sobrecalentó el carro. Aquí ya le tocó el traelo en grúa. Aquí como puede observar, aquí el radiador este ya no sirve. Mira, aquí se reventó esta parte de acá. Ya está reventadito. Es esto. Ya se reventó. Correcto, esto es lo que se hace porque el termostato se pegó. El termostato, estamos hablando de este. Este normalmente se cambia. El original aguanta hasta 100 mil kilómetros. Ya el equivalente normalmente se cambia a los 50 mil. Este se está cambiando. Este termostato, si puede ver, él ya no sirve, se va a tocar reemplazar. Y el radiador igual nos va a tocar reemplazarlo. Aquí está el nuevo ya. Veamos el nuevo para que usted note que realmente, porque se dice, ¿de dónde está podrido? Pues mire, ahí está la diferencia. Oscar, a veces nosotros no le ponemos refrigerante al carro, sino que le ponemos agua, ¿verdad? Para que nos salga más económico. ¿Qué problemas da en el radiador cuando nosotros aplicamos agua? Vaya, normalmente lo que es al poner agua, lo que sucede es que el radiador se daña. Porque el cloro lo que hace es acabarse lo que es la parte de aluminio. Él se va acabando y lo que va haciendo es pudriéndolo, pudriéndolo debido al cloro que se está teniendo. Y lo que son también los tomas, se van perdiendo. Miren este. Este está como partido, ¿verdad? Correcto. Este está partidito porque se cortó debido a tanto lo que es. Aquí podemos ver, esto es lo que es el cloro. Miren lo que va haciendo el cloro. Él lo pudre. Aquí va a tocar que cambiar este toma, el termostato, el radiador y unas mangueras también que ya están defectuosas. Estas, aquí podemos ver, estas mangueras ya no sirven. ¿Por qué? ¿Qué tienen esas mangueras? El problema es que ellas ya no sirven, están demasiado, ya muy aguaditas le llamamos nosotros, ¿verdad? El problema ya es que se pueden reventar. Ya nos tienen demasiado kilometraje. Se ponen ya las nuevas, aquí podemos ver ya las nuevas. Bien bonita. La diferencia nada que ver con esta, mira. Más aguadita. ¿Cómo puedo notar yo que los niveles de mi automóvil no están bien? Sin llegar a exagerar a tal punto que se me quedó el carro. ¿Cómo puedo notar yo antes de eso que los niveles de mi automóvil no están bien? Bueno, normalmente es recomendable revisarlo aunque sea una vez a la semana. Uno en la mañana tiene que ser antes de salir a arrancar el carro, uno destapa el capó y revisar lo que es el nivel de agua, de aceite, solución, todos los líquidos para que estén bien. Y si no se quiere revisar, llévelo a una gasolinera, que ellos se lo pueden revisar. Y si no, con gusto lo trae al taller y con gusto nosotros revisamos también los niveles para que usted ande ya con la prevención. Porque si el carro ya le empieza a consumir agua, ya hay un porqué. Pero a veces uno nos descuidamos, ¿verdad? Como es un poquito, no pasa nada, dice uno. Pero ese poquito se va engrandeciendo hasta que sucede esto. Aquí ya estamos hablando de un buen gasto, ¿verdad? Algo que se pudo haber evitado anteriormente, ¿verdad? Porque aquí ya estamos hablando de un buen gasto. Claro. Y esto no solo sucede, digamos ahorita, solo esto. Pero si el cliente no se fijó y botó todo el agua y el carro se apagó debido al calentamiento, ahí sí estamos hablando de más dinero para usted, ¿verdad? Más inversión. Cosa que se pudo haber evitado anteriormente, los mantenimientos. Eso es lo que sucede. Ok, perfecto, Oscar. Yo le hice una pregunta antes porque aquí estamos viendo en el caso de que se arruine el radiador. Pero yo le digo, ¿qué otras partes del carro podrían afectar cuando nosotros tenemos un calentamiento prácticamente a nivel general en el automóvil? Bueno, debido al calentamiento, si el calentamiento fue exageradamente, toca lo que es a veces hasta reemplazar el motor completo. Si no, solo toca quitarle la cabeza. La cabeza se le llama la culata. Y mandarla al torno que la rectifiquen, pero ya ahí estamos hablando de un buen presupuesto. Cosa que podemos evitar con estar revisando los niveles todas las mañanas. Ok, perfecto. Entonces creo yo que una de las cosas que deberíamos de hacer habitualmente es poder revisar los niveles. ¿Dónde y en qué parte del carro yo puedo revisarlo? Porque yo estoy en casa, yo no sé mucho del auto y quiero revisarlo para no estar molestando a mi esposo o a mis hijos. ¿Dónde yo reviso los niveles del agua o del refrigerante? Lo que es en el agua, aquí podemos ver. Este es el nivel de agua. Mira, aquí siempre va a ver usted normalmente un tapón similar a este. En todo carro siempre va a ver un tapón similar a este. Ese usted lo destapa y aquí tiene que ver su líquido de refrigerante. Tiene que estar al nivel ahí. Nunca tiene que hacerle falta, porque si le está haciendo falta ya eso ya implica que hay un gasto. Esto es por reformar el agua. Aquí estamos en el nivel de lo que es el aceite. Esta se llama una bayoneta, usted la saca. Ella aquí le indica, mira, aquí tiene lo que es un full. Allí lo que es el aceite. ¿Hasta dónde tiene que llegar el aceite en esa varita? Esta aquí ella le indica, aquí tiene una F de full. Ahí está ahí. Y así anda más abajo, porque el problema del carro anda, alguna fuga o está consumiendo aceite. Ok, perfecto. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que revisar. Por lo menos dejémoslo una vez a la semana para estar seguro. Pero si no, todos los días antes de salir a casa o cuando tengamos viajes muy largos, eso tiene que ser fundamental. Correcto. Eso es lo que no se nos debe de olvidar, porque si no, un descuidito y nos acabamos el motor. Muchísimas gracias, Óscar, por darnos toda esta información. Usted recuerde, ya le dimos las dos partes donde usted tiene que revisar. Y aparte también me imagino que en el tablero podemos ver. Correcto. Ahí podemos ir viendo lo que es el nivel de la temperatura. Hay en unos carros ya, en la mayoría de carros nuevos, ya no viene lo que es. Uno estaba acostumbrado a ver el marcador. Ya en este ya no, ya viene un piloto. Pero cuando el piloto ya enciende, ya es porque va demasiado caliente. Eso tenemos que andar pendiente, mejor andar con los líquidos a tiempo. Perfecto. Si usted tiene un carro un poquito más actual, pues va a tener un sensor, un piloto. Si no, pues va a tener siempre en el tablero lo que le va a indicar dónde está la temperatura. Muchísimas gracias, Óscar, y muchísimas gracias al taller Sócrates por toda esta información. Regresamos. Regresamos.